La diabetes infantil es la segunda enfermedad crónica más común en la infancia. Anteriormente era una enfermedad propia de los adultos, pero con el crecimiento del índice de obesidad infantil, asociado a una vida sedentaria y a los malos hábitos alimenticios, es lo que platicamos con nuestra invitada en... Voz es... Lunes, 13 horas. El canal de Morelos.